Aquí continuamos con muchísimo más y uno de los temas más hablados de toda la semana que ha generado gran crispamiento y sobre todo muchísimo, muchísimo comentario y muchísima indignación son la serie de abusos cometidas por el expresidente Alberto Fernández. Fabiola Yanez, ex primera dama, expareja también del exmandatario, salió a denunciarlo públicamente. Vamos hoy a trabajar y a tratar de comprender cuáles son las intenciones y las emociones, en este caso de Fabiola Yanez, de la mano de un experto en comunicación no verbal, profesor en psicología, estamos aquí con Edgar Ezequiel Espíndola. ¿Cómo estás Edgar? Gracias por venir. No, gracias de nuevo por la invitación, así que bueno, contento y feliz. Y bueno, ¿qué tema? ¿Qué tema nos toca hoy? Qué movilizantes. Bueno, está tocando el nervio de la sociedad, así que bueno, atención con eso, vamos a hacer una serie de análisis, unos videos muy interesantes para detenerlo y bueno, charlar y debatir un poquito y ver que la gente también opina, ¿no? Porque es importante eso, nos toca a todos este tema. Por supuesto que sí nos atraviesa a todos, sobre todo a muchas mujeres después de tantos años de lucha. Sobre todo un tema ultra, ultra sensible y más que movilizante, ni hablar. Más allá de estas cuestiones, de todo lo que hay para desglosar, desmenuzar, debatir, me gustaría que leemos un poco del lenguaje no verbal. ¿Por qué es tan crucial analizarlo? Es clave, es clave porque a la hora de analizar a una persona no hay que focalizarse solamente en el tema del verbo, la narración, el discurso, sino también en el movimiento corporal. Acordate que nuestra forma de caminar, nuestra forma de pararnos, hablarnos, mover las manos, los gestos en la cara, exactamente. Eso da información, ¿eh? Y no hay que quedarse solamente, como dije recién, en el discurso, en la narrativa, sino en el cuerpo. El cuerpo también habla y muchas veces dice verdades que están ocultas, ¿eh? Nos delatamos sin querer a la hora de hablar. El cuerpo te vende, muchísimas veces te vende y te delata sobre todo. El cuerpo te delata, el cuerpo habla. Así mismo, tenemos una serie de videos que vos preparaste con muchos puntos de análisis, con muchas pautas para ir desglosando. ¿Les parece si empezamos? Vamos con la primera. Vamos con el primero nomás. A ver. Por culpa tuya, perdió un gobierno. Por culpa tuya, este gobierno perdió las elecciones. Por culpa tuya, por culpa tuya, por culpa tuya. Yo he cuidado a este hombre. Por culpa tuya, perdió un gobierno. Por culpa tuya, este gobierno perdió las elecciones. Por culpa tuya, por culpa tuya, por culpa tuya. Yo he cuidado a este hombre. Excelente. ¿Qué encontramos acá? Yo me basé primero en lo que hay otro experto en la comunicación no verbal, no tocaron y que me parece que se le escapó. Vamos a analizar un contexto primero. Recurrí a la comunicación no verbal vinculada a la estética porque me basé un poco en la ropa, que eso también es una rama de la comunicación no verbal, y que a algunas personas se les escapa. Y me basé, fíjate, en el color blanco, que también recurrí a la psicología del color, porque no es casual que elija este color blanco. Puse ahí que significa pureza e inocencia. No es casualidad que ponga eso, no es al azar esa ropa, está con intención. También el fondo, el contexto de que analizarlo también es una entrevista en un lugar muy bello y se eligió el color oro. Por todas partes el que mira el video de manera precisa se da cuenta que está el color oro por todos lados. En el piso, en las telas, en los costados. Y ahí tiene un significado, tampoco es casualidad que se elija ese color, además para llamar la atención, para que el video sea en primera calidad. Tiene una intención, valga la redundancia, como dije recién. Significado de ese color, abundancia, riqueza, poder, bienestar, superficialidad y lujo. Desde el análisis que yo puedo hacer, porque vi toda la entrevista y otras entrevistas, es una especie de montaje, hay una intención. No sabemos bien si es la producción de Infobae, porque este video es con autorización de ello, o la intención de ella, que aparezca eso. Pero hay una especie de montaje, hay algo armado y tiene una intención. No sabemos si es una intención por ahí buena o mala, pero te vende. Hay un contraste también, color blanco con el color oro, el color del cabello, fíjate los aritos también color blanco. Eso dice mucho. Más allá justamente de las cuestiones estéticas, que proponen una riqueza fílmica y generan buena calidad, hay cierto rigor estético que cuidar en todo tipo de entrevistas, en toda producción audiovisual. Lo que se puede leer a partir de la intencionalidad, es una persona puéril, inocente, encerrada tal vez en una torre de marfil. Sí, puede ser, o a lo mejor es la imagen que quiere vender. O acordate que esta gente también está muy asesorada. Estas personas tienen muchos, muchos estudios, mucha gente que le da consejos y bueno, como dije, están con asesores. Otra cosa que vi también, vamos a los gestos, agita las manos. Siete veces lo pude contar cuando le hace una pregunta. Ella mueve la mano, que son movimientos enfásticos. ¿Qué significa eso? Que es para enfatizar y para acompañar el discurso. Lo quiere reforzar. Y de esa manera hace con la mano siete veces, ¿no? Que es una intención y una repetición justamente para eso, para remarcar lo que quiere decir y para que sea más agudo, para que sea más notorio. Otra cosa también que pudimos ver, el torso recto, que está casi en toda la entrevista, dura aproximadamente una hora y se ve muy, muy derecha, muy recto, pocas veces se inclina. Y bueno, eso demuestra seriedad y cierta tensión, porque en cierto momento también se quiebra un poco, pero está demostrando eso, una especie de seriedad, porque está tocando un punto muy, muy crucial. Sí, y es muy sensible, es un tema muy difícil. No es fácil para una mujer exponerse en los medios y hablar de que fue violentada. Exactamente. Si querés podemos pasar ahora a la segunda, al segundo video. ¿El segundo video? ¿Lo vemos? ¿Sufriste algún tipo de violencia sexual? No puedo, no, 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 no puedo hablar de esas cosas. ¿Sufriste algún tipo de violencia sexual? No puedo, no, 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 no puedo hablar de esas cosas. Acá volvemos entonces. ¿Qué es lo que encontramos acá? A ver. Hay una pregunta que se le hace a la ex primera dama y le pregunta si fue abusada por él. Y en este caso la mirada hace una mirada de cruz. Muchas veces cuando estamos muy nerviosos, está conectado también con la mentira, pero no siempre. Eso hay que recalcar. Que en los detectores de mentira se estudia eso estrictamente, pero a veces no te delata la mentira per se, la mentira en sí mismo, sino los nervios y el estrés. Y en este caso se la nota muy nerviosa y hace esa mirada de cruz, mirada hacia abajo, mirada hacia arriba, mirada hacia un costado y después vuelve al piso y no la mira atentamente a la persona que la está entrevistando. Bueno, eso está demostrando mucho el nerviosismo, como dije recién, y bueno, está por supuesto muy incómoda ante esa pregunta. Está demasiado incómoda, se nota muchísimo. Otra cosa que también pude investigar es el paralenguaje. Micro pausa, silencio, un ritmo ligero. ¿Quién nos delata eso? Eso nos delata también muchísimos nervios. Demasiado. A la hora de hablar, los ritmos van, fluctúan, y es muy, muy rápido, y eso está diciendo demasiado. No solamente nos estamos focalizando en la palabra que ella utiliza, sino en el ritmo, en el volumen, en la elocuencia. Eso dice muchísimo también. La angustia, los nervios, el estrés. Entonces, también una cosita que quería destacar, copas de agua. En esto también yo recalco, hay una especie de montaje, como aparece en el video, a veces se puede ver una copa de agua, pero también cuando aparece la que la entrevista, también se ve una copa de agua, y prácticamente en la misma línea. Eso arma también que está bien armado y que está bien diseñado. Por eso utilicé la palabra montaje. Que eso busca llamar la atención, busca que sea todo estético, y busca llegar al público. Hay una intención. Como dije hace un ratito, no sabemos si la intención es maléfica, si se busca destruir la imagen del expresidente, si se busca una venganza, o bueno, o la idea de la producción. Pero está todo muy diseñado, por eso armé la palabra montaje. Sí, más allá de que también puede ser un acto de justicia, pero podríamos ver también si está justamente la ex primera dama denunciando al expresidente de algo tan sórdido, mínimamente hay que hacer una apuesta decente. No podemos filmarlo con el celular ni con cualquier elemento liberado al azar. Yo digo desde los valores fílmicos, pero bueno, por supuesto, en el lenguaje todo comunica. Bueno, yo estoy haciendo como te digo un análisis y veo todo un trasfondo y no me quedo solamente en eso, sino que me fijé en los mínimos detalles. Que hay un montaje, no sabemos cómo dijiste hace un ratito. Si es con buena intención o con no, pero está bien diseñado, hay una intención de fondo. Si querés pasamos ahora a ver qué hay ahí. ¿Cómo voy a estar yo entera para mi hijo si tengo una persona diciéndome esas cosas día por medio durante dos meses? ¿Fue lo último? ¿Cómo voy a estar yo entera para mi hijo si tengo una persona diciéndome esas cosas día por medio durante dos meses? ¿Fue lo último? ¿Qué podemos encontrar acá, Edgar? Otra cosa, manos al corazón. Por eso puse un círculo continuamente, porque cuando ella empieza a hablar, en un momento ella nombra al hijo y lo marca directamente, va al corazón. Que eso significa propiedad. Mío. Es un movimiento inconsciente. Además de ser un movimiento enfático, también marca lo que es el terreno, lo que es propio de ella, su hijo. Movimiento gestual casi innato, porque le pertenece a una mujer, a una hembra. Pusimos también, tocarse la nariz. Es un movimiento que lo hace a lo último. Eso se conecta muchas veces con la mentira, pero como dije también hace un ratito, a veces significa más que mentira, nerviosismo. Está muy asociado por algo también con Pinocho. Se le asocia que cuando miente se le crecía la nariz. Y bueno, está ese, podría decir, esa palabra común que está en Argentina, que cuando uno miente le crece la nariz o se toca mucho la nariz. Pero a veces significa, como dije recién, un momento de angustia, de estrés, de ansiedad también, y bueno, nerviosismo propiamente dicho. También parpadeo de ojos, Lucas, 12 veces. El parpadeo normal por minuto son 15 veces. Bien. Y fíjate que en este pedacito del video son 12 segundos y ella parpadeó 12 veces. O sea, imaginate los nervios que tiene para hacerlo tantas veces, ¿no? Que eso la comunicación o verbal también lo estudia. La cantidad de veces que una persona al hablar parpadea. Dice muchísimo. A veces puede ser por unos tics nerviosos que tiene u otras cosas, pero en este caso yo creo que es el tema tan delicado que hace que el ojo no pare, ¿no? Tal cual, es un indicador de nerviosismo. Eso, exactamente, un indicador. Con lo que vos señalás ahí, el movimiento del labio inferior. ¿Qué hay ahí? En el video y en la entrevista se ve que tiene problemas a la hora de modular y solamente mueve la parte inferior de la cara, que es la boca en la inferior acá. Y eso también delata que está muy nerviosa, demasiado angustiada. Y es un tema, bueno, demasiado delicado. Por eso le cuesta expresarse bien. Eso es lo que yo noté, que no se expresa también que tiene problemas a la hora de, bueno, de hablar. Pero se vende, se vende, se vende, se vende. Se vende todo lo que está expresando de alguna manera, ¿no? Con el verbo y con el lenguaje no verbal. También una cosita que quería destacar, el contexto del medio de comunicación. No es azar también que elija un medio tan grande como este. Y bueno, hay un mensaje también de trasfondo. Él no eligió cualquier medio. Eso es lo que quería decir. No es que, por supuesto, tampoco ante un hecho tan delicado, tan delicado, además de ir a hacer la denuncia de la manera correspondiente, es como abrir también el balcón y salir a gritar. Salir a gritar su verdad, sobre todo para que muchas mujeres sepan, también que no están solas. Es importante. ¿Sabés qué puedo aportar yo también de todo esto, de toda esta riqueza del paralenguaje, de la comunicación no verbal? Que es una persona que al contar su verdad y algo tan delicado, sabe que al exponer todo esto corre gran riesgo y de que mucha gente le va a estar examinando inclusive. Yo me relaciono muchas cosas a, salvando grandes distancias, cuando íbamos a rendir un examen en la facultad, por ejemplo. La cuestión del sentirse examinado. Estás expuesto. Y ella sabe que más de 40 millones de habitantes en el país lo está mirando, muchos expertos lo están analizando, grafólogos, psicólogos, psiquiatras, expertos en la comunicación no verbal, y sí, está totalmente expuesta. Sabe que este video está recorriendo no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Así es. Así es. Así es. Bueno, eso es un humilde análisis, pero hay mucho más para hablar. Por supuesto hay que hacer una batería de análisis y no solamente quedarnos, yo quería destacar, con un video, una entrevista, una hora, porque hay que hacer a veces también una batería de test psicológico para saber. Son muchas cuestiones. Son muchas cuestiones. Exactamente. Hay que hablar un poco más de la psicología de la estética, psicología del color y otras cosas que tienen que ver con el paralenguaje, que nos quedamos cortitos. Pero bueno, son salpicones y espero que sirva. Así es, porque es un tema súper extenso. Te agradezco, como siempre, por haber venido, por estar tan disponible y por la riqueza de este análisis. Muchas gracias por haber venido a Edgar. Contanos cuáles son tus redes sociales, por supuesto, para que te podamos contactar. Sí, Edgar Ezequiel Espíndola, me pueden buscar y ya aparece. Ahí los cursos que yo estoy dando, capacitación con respecto a la comunicación verbal y bueno, siempre con el mundo de la psicología también. Muchísimas gracias por haber venido. Un placer de ti, como siempre. Muchas gracias. Breve pausa y continuamos en breve con muchísimo más de Somos Seco.